Valora tu tiempo porque tienes que amarte, quererte y cuidarte. Date unos minutos, quiérete, hazte el autoexamen, valora tu tiempo. Valora tu tiempo, cuídate, tómate un momento para hacerte el autoexamen. Valora tu tiempo, cuídate, hacete tu autoexamen. Valora tu tiempo, haz el autoexamen. Es imprescindible que te cuides. Gracias.